Le hacemos una petición, señor jefe de la policía, de que el próximo general regional, este con asiento en la romana, sea el general Víctor Hernández Vázquez. Muchas gracias, jefe de la policía. Y queremos entonces, diferente a lo que pide Tony, que sabe cuáles son las necesidades de esta provincia. Faltan policías, faltan vehículos, queremos que Villahermosa no la lleve a una categoría superior, porque entonces nos da la oportunidad de un manejo más fácil para ese municipio. Y él sabe cuáles son las peticiones que siempre le hemos hablado. Yo apelo a que, como hoy jefe de la policía nacional, conocedor de todas las intríngulas de la policía nacional, podamos nosotros los romanenses tener ese paldarazo que necesitamos del jefe de la policía. Bien. Bien. Bien.